Devoro el universo Sombriento entre chocos los dientes De alegría, de alegría Devoro el universo Sombriento entre chocos los dientes De alegría, de alegría Cuando mi hambre entre tú Buscarme Cuando mi hambre entre tú Buscarme Abro la boca, succiono De tu vientre animal La sangre perfecta Abro la boca, succiono De tu vientre animal La sangre perfecta La sangre perfecta Junto mi hambre entre tú Buscarme Abro la boca, succiono Cuando mi hambre entre tú Buscarme Abro la boca, ser Abro la boca, succiono Buscarme Hondo mi ambradre tu, tu svarme Abico, Abico, Abico Abico, Abico